Sabia virtud Alivia el tiempo Aquel amor a quien amé a destiempo Martirizóme tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Y ignoraba yo aún que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuánto añoro La dicha inigua de perder el tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Y ignoraba yo aún que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuánto añoro La dicha inigua de perder el tiempo Sabia virtud De conocer el tiempo Amor de aquellos tiempos Sabia virtud Sabia virtud De conocer el tiempo Gracias.